¡Suscríbete al canal! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Venga, fuera de aquí ya! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Váyase, señora Cuesta! ¡Váyase! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Cállese ya! ¡Uy! ¿Qué me ha llamado? Váyase, señora Cuesta, váyase Concha, primer aviso Buenos días Váyase, señor Cuesta, váyase 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 Cállese, señor Cuesta, cállese Váyase, señor Cuesta Váyase Cállese, señor Cuesta Cállese Váyase, señor Cuesta Váyase Váyase, señor Cuesta Váyase Yo encantado, así es lo que quiero Entonces no Váyase, señor Cuesta Váyase Señor Cuesta ¡No se vaya! Claro, tanto de decir vayase, señor Cuesta, vayase Que se ha ido Váyase